El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció el lunes la adopción de un nuevo paquete de medidas de ayuda para los afectados tras las inundaciones del 29 de octubre en la región de Valencia. El Ejecutivo ya había anunciado la semana pasada un primer plan de ayuda de 10.600 millones de euros para hacer frente a esta catástrofe que dejó más de 220 fallecidos. En el Consejo de Ministros de hoy hemos aprobado un nuevo Real Decreto Ley con 110 medidas adicionales y con una inversión agregada de 3.765 millones de euros para dar respuesta a la emergencia causada por la dana. El jefe del Ejecutivo indicó que las medidas de apoyo se extenderán a más personas y bienes al tiempo que los agricultores recibirán nuevas ayudas por una cantidad total de 200 millones de euros. El primer paquete de ayuda anunciado la semana pasada comprendía ayudas directas y desgrabaciones fiscales para empresas y particulares, así como para los trabajadores independientes y hogares que padecieron decesos, incapacidades o cuyo domicilio y bienes quedaron dañados. Entre las medidas adoptadas por ahora también destacan las rebajas fiscales, un aplazamiento de los pagos hipotecarios, así como préstamos del gobierno central para los enormes trabajos de limpieza a los que tienen que hacer frente los municipios. La indignación que suscitó la criticada gestión de las autoridades antes y después de las inundaciones derivó el sábado manifestaciones masivas. La más importante se celebró en la ciudad de Valencia, donde unas 130.000 personas salieron a protestar. El Servicio Meteorológico Nacional prevé de nuevo fuertes lluvias en la región de Valencia para esta semana.